En este simulacro que hizo el AUGEL, este que ahora ha cambiado con relación al año pasado. Hoy en día, todo el maestro que se adjudica está saliendo con toda su documentación listo para ya hacer posesión de cargo. El postulante ingresa anexos todos sus datos, incluso impedido de renunciar como se ha hecho el año pasado, porque esto fue un bolondrón, y lo reconocieron los mismos del AUGEL, que el año pasado fue un bolondrón. Y justamente esos errores son para corregir en el presente año. Yo creo que ha habido un avance muy importante por parte de la comisión, de manera inmediata entrega la resolución, yo creo que es un trabajo que viene realizando ellos, pero seguramente esta situación todavía se está dando en la primera etapa. Por eso yo digo, a ver, acá el problema de fondo se va a ocasionar cuando llegue la tercera y cuarta etapa por parte de algunos mismos de la comisión que van seguramente a tratar de interferir y de favorecer a un familiar. Como por ejemplo, el señor Gacés Ciesa, es miembro de la comisión de contrato. El año pasado fue tan cuestionado porque él quiso favorecer a un familiar o a su esposa enamorada, no sabemos, en la cual la postulante inmediatamente renunció, poniendo de mucho poder. Nosotros, como usted, insistimos nuevamente. Hacemos un llamado al director del AUGEL que todavía está a tiempo para poder cambiar a Gacés Ciesa y poner a otra persona que suma esa responsabilidad. Nosotros ya hay antecedentes de que no va a garantizar o no garantizaría un digno de proceso. Correctamente. Bueno, si tenemos en línea algún maestro, si usted está escuchando algún profesor o algún maestro que está buscando un contrato, tiene alguna duda, no puede llamar, el hilo telefónico está abierto para que algún maestro que está buscando un contrato, hoy, primaria, porque inicial ya pasó, primaria o secundaria, a ver si prendes el celular también, Gerson, está cargando ahí, primaria o secundaria, tiene alguna duda, puede participar en el programa, el 5511-62, si pones el teléfono en pantalla, señor operador, para que nos puedan participar aquí en el programa, alguna duda que puedan tener, gustosamente les vamos a escuchar, algún, no es alguno, son cantidad de maestros que van a esperar esta etapa, la segunda etapa, la tercera etapa. Un oyente en línea, muy buenos días, se lo escuchamos, adelante. Buen día, señor Averro. ¿Qué tal, amigo? Simplemente para decirle bueno al señor representante del Súper, y no esperamos, porque en el año pasado los representantes del Súper, primeramente se arreglaban, después nos dejaban a ver, a ver cómo nos lo solucionamos nosotros, caso mío, sucedió algo similar, simplemente los representantes del Súper, pero los que ven entre ellos, arreglaron a sus familiares en uno u otro puesto, y listo, nos abandonaron. Eso es lo que hace el Súper, por eso lo que nosotros tenemos desconfianza del Súper, y yo no estoy, a mi modo de pensar, no sé, señor, yo tuviera vergüenza de que el Súper, acá en toda la provincia de Tocacho, les ha abandonado a ellos, son solamente tres o cuatro, pues lastimosamente hay un reconocimiento fuerte de ellos, pero sin embargo, ese es todo, el señor Carlos Calderón, imagínense, toda la vida en esta representación, y todas esas cosas, simplemente se arreglan entre ellos, no sé cómo decirles cosas, porque me ha sucedido el año pasado en un contrato, donde yo estaba en primer lugar, y me sacan automáticamente de ahí, del cuadro, y no solamente al señor Gasset, yo agradezco al señor Gasset, porque gracias a él también, me dieron la plaza que me correspondía, pero hay otros personajes también, la uja, los personajes oscuros ahí, no sé qué negocio está aquí, con las personas, con las plazas, y sin embargo, salen otros que no les corresponde, y nosotros nos quedamos al último, y eso tiene que ver el sujeto, ya que dice que es nuestro determinante, porque nosotros hasta ahorita, creo que la mayoría los desconoce a ellos, pero lastimosamente es que, como hay un reconocimiento a ellos, es que vengan con nosotros los contratados, que vengan y que no nos dejan solos, con fin de día, con fin de día, nuevamente se arreglan entre ellos, los familiares, todos ellos se arreglan, y luego, a nosotros qué, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, mi estimado amigo, por su pregunta, yo le voy a hacer una pregunta, mi estimado Víctor, casi con el respeto que se mereces, con el respeto que te mereces, yo también escuché esa queja el año pasado, ¿por qué la esposa del Catsever, también está trabajando en un lugar? ¿por qué la esposa de Newton Vázquez, ha trabajado tan cerquita, nomás aquí en Pucayaco, cerca de Tocache? ¿por qué la esposa de Carlos Calderón, también? o sea, yo escuché, con el respeto, y el aprecio que le tengo a estos amigos, no estoy faltando el respeto, sino es la inquietud que escuché el año pasado, y aquí hizo usted, aquí hizo usted, usted maestro, para poder aclarar, ¿alguien está en línea también? ¿está en línea otra oyente? buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Adelante. Buenos días, todos mis caras de él. No me pasaron, también, a un poquito de algo. A nosotros, ya no me dijeron, a su bichada, en nuestra plaza, nosotros somos estudiantes, de la universidad de la UNADES, resulta que, en los mil días, nos han sacado, en nuestra plaza, para hacer decisión, para que manden, a otros, y familiares, que son menos, que nosotros. Eso no es barro, su suporte. Dios, nosotros, nosotros, estamos ya, terminando, nuestros estudios, y con experiencia, y de trabajo, para que, nos hacen renunciar, para que manden, a sus familiares. Eso es lo que, yo también, a su vez. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. El señor Casillas dice, que la situación, más, más latente, va a estar, en la tercera etapa, tercera y cuarta etapa, donde ahí, vienen ya, los postulantes, que no, que todavía, no tienen el título profesional. Quisiera que nos aclaren. Sí, este, profesor Abel, en primer lugar, la esposa de Carlos Calderón, no es docente, y no trabaja, en el sector de educación. Muy bien, aclarado. En segundo lugar, la esposa de Newton Básquez, es egresada, a nivel inicial, en la cual, ella presentó su documento, y ha sido evaluado, como corresponde. En tercer lugar, ¿cuál ha trabajado el año pasado, la esposa de Newton Básquez? Trabajó por, este, por Bella Esperanza, colegio inicial, trabajó, estaba en el cuadro de inédito, y ha sido indicado como corresponde. Ok. En tercer lugar, mi señora, por ejemplo, ella es especialidad de matemática, es titulada, ella ha ocupado el cuadro de inédito, y de acuerdo a ese cuadro de inédito, también ha sido también adjudicada. ¿Es titulada? Es titulada. Ok. O sea, que ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, con respecto a nosotros, en el tema de procesos de contrato, nosotros estamos actuando de manera conmovedores, y nosotros vamos a acompañar a los maestros hasta el final. Hasta el final. Muy bien. Así es. Tenemos siempre bien, Daniel. Abala, buenos días. Adelante le escuchamos. Muy buenas, doctorado. Adelante. Mucho cuidado. Es cierto que la primera etapa, sí, pasé. Ok. Pero lo que viene, problemas, empieza a partir de la segunda, la clase de etapa. El año pasado, se ha visto que algunos han presentado hasta títulos falsos, para poder trabajar. Eso, por eso, a la comisión que tenga cuidado, porque se están presentando títulos falsos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas, muchísimas gracias. Bueno, seguramente el año pasado, por el tiempo, el tiempo que ha sido corto, no le dio tiempo a esta comisión, de hacer un tamiz de todo eso, porque los postulantes eran demasiado, era cantidad. Yo también puedo decir, no, por la rapidez, no había tiempo ya para hacer un tamizado. Nosotros, a ver, el año pasado, le hemos alcanzado dos expedientes al mujer Tocachi, con documento probatorio, títulos falsos. Títulos falsos. Si tú falsos. Y se actúa inmediatamente. Claro, claro. Y el mujer también tiene que responder a esa situación. Por supuesto. Estamos trabajando en ese aspecto nosotros, como sindicato. Exacto, muy bien. Adelante, buenos días, señora. Adelante. Adelante, buenos días. Yo quiero decirle al señor Cajir y al profesor Carlos, el año pasado, a mí no me han considerado con título, y yo tenía título y me han votado al último, y el señor Carlitos estaba ahí y nunca hizo nada. Yo me discupí con todita la comisión, y la única que pudo ayudarme a solucionar, y subiendo al cuadro fue la profesora Rocío. Los demás estaban pintados comiendo su pollo a la brasa. Ojalá que no pase lo mismo, profesor, este año. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Profesor, a ver, el problema ha sido el año pasado de que nosotros como sindicato estamos planteando que primero debe ubicarse a todos los titulados, como corresponde. Luego se debe ubicar a los que son egresados de los bachilleros de pedagogía. Esa es la otra etapa. Otra etapa. Luego se debe ubicar aquí lo que tiene el estudio de pedagogía con octavo, séptimo, seto ciclo. Y al final de toda esa ubicación, recién siquiera plaza, se debe ubicar a otros profesionales que corresponde. O sea, no nos suponemos. Yo creo que ese es el procedimiento que tiene que seguir para que no haya un tipo de inconveniente y los maestros puedan irse satisfechos en el tema del contacto docente. ...con eso. Algo, buenos días. Escuchamos. Adelante, buenos días. Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. El docente dice que no ha visualizado las plazas del nivel secundario. ¿Cierto? Creo que ya se publicó las plazas. No, está en la página del UGEL Tocache. Claro, está en la página del UGEL. Ahí está toda la plaza publicada. Entonces, él puede observar. Por supuesto. Y si él observa, un populante observa que no hay una plaza que está publicada, inmediatamente comunicar a su TEC que nosotros vamos a actuar de manera inmediata. Correctamente. Yo vi, yo vi si están publicados. Están en la página web del UGEL Tocache. Ahí están publicadas todas las plazas, mi estimado amigo. Tiene que usted indagar, tiene que estar por todo para que usted vea justamente la plaza. Víctor, ojalá que todos esos percances del año pasado se solucionen, estén ahí atentos para que no haya ningún tipo de situaciones que pueda comprometer la participación de los veedores. Puesto de que no solamente son ustedes como veedores, sino también están varios veedores. Así es, es mejor, ¿no? Cuando hay más veedores, mejor la transparencia. Exactamente. Yo también comparto lo mismo. Cuando hay más veedores, incluso la fiscalía, entre otros, va a hacer que este proceso se lleve con toda transparencia y que las dudas de los maestros se despejen en su totalidad. Como dice Víctor, por el año va a ser la siguiente etapa. El año pasado yo no veía bien, y este año he dicho que nadie, nadie tiene opción de estar renunciando. Es cierto que después es posible que se generen más plazas. Así es. Es posible. Algunos dicen, ¿por qué no se publica la plaza de la 12? ¿Por qué no se publica la plaza de la 12? No, es que no es así, pues. Hay normas. Hay un proceso. Es un proceso. Hay tiempos. De repente, en el mes de marzo se va a cumplir un año y justo en 26 años, ahí recién se puede publicar una plaza. Así es. No, porque el profesor se ha jubilado en tal fecha y recién la norma dice que después de cumplir un año recién se puede publicar esa plaza. Y si usted se ha jubicado un sitio, piña pues. Piña, porque la norma es así. Y hay que cumplir, mi estimado Víctor. Sí, nosotros vamos a estar atentos, profesor, a ver. Todas las plazas que se generen, nosotros vamos a exigir que sean publicadas para que todos tengan acceso a poder trabajar este año. Yo creo que esa es la posibilidad que nosotros como SUTEP vamos a estar fiscalizando, desde afuera o desde adentro, con la intención de que el maestro contratado también apoye en esta lucha que nosotros estamos haciendo de manera permanente. Correctamente. Bueno, nuestra intención ha sido conversada hoy con el señor Catzira para ver justamente también este proceso. No es la intención de confrontación en este momento, sino más bien de velar que todo este proceso se desarrolle con toda normalidad. Para terminar, una chiquita de lo que va a ser tu taller de capacitación que estás invitando. Sí, acá, profesor Abel, mirá, nosotros estamos haciendo un curso de capacitación que empieza el día 29, lunes 29, a partir de las 9 de la mañana. Eso va a ser en las 0414. Esperamos a todos los maestros a participar en este evento de 29 al 2 de febrero de manera presencial y del 3 al 22 de febrero de manera virtual. Yo creo que están invitados todos los colegas, tanto auxiliares de educación, docentes, titulados o no titulados, y a todos los maestros de la provincia de Tocache a poder participar en este evento pedagógico que está solamente a 30 soles. Muy bien. Estaba pendiente la formación de los representantes de los contratados. ¿Se ha hecho realidad eso? No se ha hecho realidad. En Ojo, como su TEP, tenemos previsto en el mes de febrero se va a hacer un encuentro nacional de contratados. En Ojo, en la provincia de Tocache vamos a hacer un encuentro provincial y vamos a elegir los representantes que nos van a representar a la provincia para que vaya a la vida nacional y ahí puedan discutir algunos puntos de interés que les interesa a todos los maestros contratados. Muy bien, maestro. Ha sido un gusto conversar contigo esta mañana. Creo que hemos sido claros, hemos sido claros en lo que hemos tratado de informar a nuestros amigos, a nuestros amigos interesados, en este caso, de las plazas de la Ojo, el Tocache. Bien, ha sido un gusto, Víctor. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bien, estuvimos con el secretario provincial del SUTEP, profesor Víctor Cacire Pariona, hablando sobre este tema del proceso de la construcción de plazas. El momento de Ingersson, la primera pausa comercial son las 6.55.